El ladrón roba santos de una parroquia y los distribuye por el pueblo. Un extraño acontecimiento sorprendió a la ciudad de Luquillo, en Puerto Rico. Un ladrón robó estatuas de una parroquia y las distribuyó por distintos lugares del pueblo. El curioso suceso ocurrió en la parroquia de San José de Luquillo, según comenta en medios locales. El ladrón ingresó, en algún momento de la noche del sábado o madrugada del domingo, a un almacén anexo a la iglesia y tomó cinco estatuas de los santos. Por la mañana, las autoridades de la parroquia descubrieron lo que había ocurrido y alertaron a las fuerzas policiales sobre la sustracción de las esculturas. Sin embargo, descubrieron que las estatuas habían aparecido en distintas ubicaciones del pueblo. La imagen de Cristo resucitado apareció frente a la alcaldía de Luquillo. La estatua de la Inmaculada Concepción fue encontrada en una tarima. El cirio pascual fue colocado frente al cuartel de la policía estatal y otra imagen de la Virgen estaba en la plaza pública. El padre Francis O'Kypeter, sacerdote de la parroquia, le dijo a los feligreses que lo más probable es que los delincuentes entraron por la parte posterior del templo y tomaron los santos de un almacén contiguo. Según medios locales, no se descarta que la persona que tomó las estatuas de los santos y las dejó en distintos puntos de la ciudad pudiera tener problemas de salud mental. El agente Daniel Fuentes Rivera, oficial de prensa de la uniformada en la región de Fajardo, explicó que el cuerpo de investigaciones criminales tomarán fotos oficiales de las estatuas e intentarán encontrar huellas en las estatuas religiosas para intentar dar con la persona responsable. Además, confirmó que investigan cámaras de seguridad localizadas en diferentes puntos del pueblo y que han logrado visualizar a una persona, pero de momento no se puede ofrecer una descripción. ¡Gracias!